Ayer estuvimos con el señor Kerry, el embajador de Estados Unidos en México, con empresarios y se les explicó el porqué de esta iniciativa y al parecer se sintieron atendidos y satisfechos, porque no es cierto que la iniciativa tenga que ver con promover las energías sucias, no es cierto que no nos importe producir energía solar, eólica, energía con agua, en las hidroeléctricas, estamos haciendo un gran esfuerzo, porque ya no vamos a crear ninguna planta que produzca energía con carbón, tenemos tres plantas carboníferas, dos en Coahuila, una en Guerrero y están trabajando al 50 por ciento de su capacidad y eso las tenemos trabajando porque mucha gente de Coahuila vive de la extracción del carbón y se les está ayudando. Pero en comparación con lo que se produce de energía con carbón en China o en Estados Unidos es nada. A ver si te dan el documento que se dio a conocer ayer, porque quiero que observen cuánto significa la producción de energía con carbón en México con relación a lo que utilizan de carbón en China para generar energía eléctrica y en Estados Unidos, nosotros estamos haciendo el compromiso de no crear plantas de carbón. Otra de las cosas que es importantísima, estamos invirtiendo como nunca para no producir combustóleo, estamos invirtiendo en dos plantas coquizadoras y es probable que se invierta en una más para no producir combustóleo. combustóleo. ¿Esto qué significa? No producir contaminantes, dióxido de carbono a la atmósfera. Y estamos también echando a andar un proyecto de modernización de las hidroeléctricas. Tenemos ya en marcha un parque solar que va a ser el más grande de América Latina en producción de energía, en Puerto Peñasco, Sonora. Entonces, todo esto se expuso ayer porque utilizaron, no los que vinieron ayer, sino los que mandaban antes, utilizaron lo de las energías limpias para hacer negocios sucios, engañando. Entonces, eso es lo que estamos viendo. A ver si no tiene Laura el documento. ¿Los puntos? Sí, los puntos. Nada más. ¿Opreció cambios al proyecto de reforma? No. Porque… A ver si… Baja… Lo del… Lo del… Lo del… Lo del carbón. Ahí creo que es el punto ocho. No. Es… Es… Es esto. A ver, bájale. 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 No. Sí. Te vamos a dar a conocer, porque no hay nada que ocultar. Todo esto es lo que estamos haciendo. Se aplica el programa de reforestación más importante del mundo, mil 500 millones de dólares. Estamos invirtiendo. No hay ningún país que tenga un programa de reforestación con mil 500 millones de dólares. Pemex trae petróleo de manera racional, sin rebasar los dos millones de barriles diarios, a pesar de contar con reservas adicionales que permitirían aumentar nuestra producción. No se ha autorizado el fracking. Se están modernizando seis refinerías. Se adquirió la refinería de Deer Park en Texas. Está por inaugurarse la nueva refinería de Dos Bocas. Y se construirán dos coquizadoras, una en Tula, ya en proceso, y otra en Salina Cruz, todo lo cual va a significar la reducción sustancial de las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera y, de manera muy relevante, eliminará prácticamente la producción de combustóleo en nuestro país. México sólo cuenta con tres plantas carboeléctricas, dos en el estado de Coahuila y una en Guerrero, que funcionan actualmente al 50 por ciento de su capacidad. Lo anterior significa que producimos el 0.35 por ciento de lo que se produce de energía con carbón en China y sólo el 2.1 por ciento de lo que se produce de energía con carbón en Estados Unidos. No se planea construir ninguna nueva planta de generación a base de carbón. Estamos en condiciones de apoyar a la transición energética de la industria automotriz norteamericana en México, aportándole la energía limpia que requiera. Destaca como parte de este esfuerzo la fabricación nacional de vehículos eléctricos, con lo que se reducirá el mayor contaminante que es el transporte. Pero bueno, aquí se trataron otros asuntos, pero es contestando tu pregunta. Pues a informar están en los primeros puntos… A ver, ¿por qué no pones el punto número uno? Esto es lo que se les dio a conocer. Se respetarán los permisos de importación que se entregaron a cinco petroleras para introducir combustible. Esto fue en el sexenio anterior, bajo condiciones de precios justos y legalidad. Es decir, no vender huachicol ni hacer contrabando. Estas son las empresas, Exxon, Valero, Shell, Tesoro, Koch. Las mismas condiciones se aplicarán a todas las terminales de combustible que cuenten con los permisos para su operación. Inicialmente se retirarán denuncias y se levantarán las clausuras existentes como gesto de buena voluntad. No obstante, si hay actos de reincidencia vinculados al huachicol, porque por eso se han clausurado las terminales y por el contrabando, el mal uso de permisos se aplicarán sanciones penales, incluida la revocación del permiso. En los casos en que se hayan construido terminales sin permisos de las autoridades mexicanas, que imagínense hasta dónde estaban, hasta dónde llegaban construir terminales sin permiso. Cuando hablo de que México ya no es tierra de conquista, a esto me refiero. Solo podrán ofrecerse como opción el que Pemex, previo a Valúo y en caso de necesidad, adquiera dichas instalaciones. Si ya están terminadas, pero no tienen permiso, porque no se les otorgó ningún permiso y aún así las construyeron. A ver, punto dos. Aclaramos que las nuevas solicitudes o los permisos en trámites no se otorgarán, así claro, porque queremos lograr la autosuficiencia energética y fortalecer a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad, también claro. Es decir, tendrán prioridad las empresas públicas por el bien del pueblo y de la nación. A ver, el tres. Pedimos a las empresas petroleras de Estados Unidos que tienen contratos para extraer petróleo y gas de México, que inviertan, pues con la reforma energética del sexenio anterior se otorgaron 112 concesiones para exploración y extracción de petróleo y sólo están invirtiendo dos empresas y ninguna de Estados Unidos. Es decir, ahí se pone el nombre de las empresas que tienen concesiones. Sin embargo, se añade que aún así no se han revocado contratos y se han otorgado las prórrogas solicitadas. Cuatro, que el yacimiento Sama, que es un yacimiento importante, compartido por Pemex y Talos, inicie sus operaciones. Talos es una empresa estadounidense y es un yacimiento conjunto. A Talos y a dos empresas más en el sexenio anterior les otorgaron la concesión para explotar un yacimiento que también tiene Pemex. Es un yacimiento compartido. Se le pide a Talos que inicie sus operaciones de exploración y perforación de acuerdo con la definición que ya se tiene por parte de las autoridades mexicanas, ya se aprobó por el Consejo de administración de Pemex, pero además ya existe la concesión y se está respetando. Esto nosotros no lo hubiésemos hecho, porque esto significa el modelo de compartir utilidades, de lo que extraen, dejan una parte. Y nosotros no estamos de acuerdo con eso, pero ya están los convenios de utilidad compartida y los estamos respetando. Pero aún así todavía no hay inversión. ¿Y qué es lo que han hecho con los convenios en la mayoría de los casos? Podemos vender las acciones, optar por la especulación financiera, pero no estamos cancelando concesiones. Todo esto lo digo para que se sepa que estamos actuando, vamos a decir, con tolerancia, sin autoritarismo, sin arbitrariedad. En este yacimiento se cuenta con petróleo de buena calidad, existe el acuerdo del Consejo de Pemex y sólo se requiere inversión, la cual puede aportar talos, otras empresas o algún fondo de inversión. En caso de que talos se desista del arbitraje, porque hay una denuncia, no quieren que Pemex participe en la administración. La Comisión Nacional de Hidrocarburos podría resolver rápidamente para iniciar los trabajos y tener producción en este mismo sexenio, porque hay petróleo, ya se tienen las exploraciones y es cosa nada más de perforar. Se podría extraer petróleo desde el año próximo. El volumen recuperable estimado del yacimiento es de entre 550 y 650 millones de barriles de petróleo crudo equivalente, es decir, un valor presente neto estimado en cuatro mil 835 millones de dólares después de impuestos. Con una tasa interna de retorno del 49.6 por ciento. Bueno, ya no lo voy a seguir leyendo, ¿no? Ustedes… Vamos a seguir. En materia de generación de energía eléctrica, tenemos propuesto un sistema mixto en el cual la Comisión Federal genere el 54 por ciento de la electricidad, del sector privado el 46 por ciento restante. El 46 por ciento del mercado eléctrico mexicano representa un volumen de generación superior al de todos los países de América Latina, con excepción de Brasil. Sólo el 46 por ciento. ¿Dónde está la estatización que estamos compartiendo el mercado? El 46 por ciento es más que toda la energía que se consume en Argentina. Y en ese porcentaje se incorporará toda la inversión en generación de las empresas privadas, o sea, es muchísimo. El crecimiento de la demanda estimada es de cuando menos 4 por ciento anual, tienen el 46, pero año con año hay un crecimiento del 4 por ciento de demanda, lo que duplicaría los ingresos potenciales para el sector privado en menos de 20 años. No se consideraría en este 46 por ciento a la generación de electricidad que se haya logrado con vehículos ilegales o no debidamente autorizados, de acuerdo con la sentencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del 25 de abril del 2002. Así como de diversas observaciones de la Auditoría Superior de la Federación. No se trata de una iniciativa estatista ni expropiatoria. ¿Por qué hablamos de esto? De la resolución de la Corte. Porque están cancelados los llamados contratos de autoabasto. Están declarados ilegales y no podemos violar nuestras leyes. Dice, no se trata de una iniciativa estatista ni expropiatoria, lo que se busca es rescatar a Pemex y a la Comisión Federal por seguridad nacional y para mantener precios justos para los consumidores. Queremos evitar situaciones como la crisis que vivió Texas en 2021 debido a una tormenta invernal o la que vive ahora en España con un gran impacto para su población. Seis, las empresas como SEMPRA y otras que tienen acuerdos con la Comisión Federal y contratos de transporte de gasoductos podrían invertir en Topolobampo, en Salinacruz, en Coatzacoalcos, donde se tienen terrenos y puertos para construir tres plantas de liquefacción y exportar gas a países de Asia, América y Europa, las empresas interesadas deberán llegar a un acuerdo con la Comisión Federal a más tardar, a más tardar en un mes. ¿Por qué? Es esto, porque SEMPRA ya tiene contrato de transporte de gas y otras empresas. Entonces, incluso ya tienen un permiso para instalar una planta de liquefacción y ya están trabajando en Ensenada, en Baja California. Entonces, estas empresas, como ya tienen el acuerdo con la Comisión Federal, podrían ampliar esos contratos que implicaría destinar gas que tienen la Comisión Federal en demasía, porque en el sexenio anterior ya lo hemos dicho, se engañó de que iban a construir 16 termoeléctricas y que para eso necesitaban comprar gas. No construyeron las termoeléctricas, pero sí compraron el gas y ahora tenemos en la Comisión Federal gas excedente que se está revendiendo, se está perdiendo dinero del erario, dinero del pueblo. Entonces, el planteamiento es si ese gas se procesa en estas plantas de liquefacción, que lo que hacen es congelar el gas para transportarlo, llevarlo a Europa o a cualquier parte y regasificarlo y volverlo a meter a los ductos. hay condiciones en Topolobampo para poner una planta, en Salina Cruz todo esto para Asia y en Coatzacoalcos para América y Europa. Ahora que es el conflicto en Europa por el desabasto de gas o el aumento en el precio del gas. ¿Cómo se ayuda a Europa? ¿Cómo se lleva gas a Europa si no se tienen las plantas de liquefacción? En Estados Unidos solo hay seis y estas están en el Atlántico, en el Golfo, en el Pacífico no hay ni una sola. Entonces, no hay infraestructura suficiente. Por eso pues el papel relevante de Rusia y por eso insistimos en la autosuficiencia. ¿Qué decían los tecnócratas? ¿Qué decía ASPE en los tiempos de Salina? Cuando se abandonó el campo decía ¿para qué fomentar el sector agropecuario? Si en un mundo globalizado podemos comprar lo que necesitemos en cualquier país. Esa era la lógica así de simplista a partir de una concepción economicista. No es así y más cuando se trata de petróleo, de energéticos y de alimentos. ¿Qué tenemos que procurar? Todos los países lo está haciendo ahora Estados Unidos. ayer ayer lo planteó el presidente Biden autosuficiencia. Ayer dio a conocer que van a sacar de sus reservas un millón de barriles diarios de petróleo para bajar el precio de las gasolinas en Estados Unidos. entonces, por eso es importante el que se pueda procesar este gas. Ah, y decía yo, ¿por qué un mes? Porque son plantas que lleva a construir construirlas hasta tres años, cuatro, y ya necesitamos iniciar. Ya no las vamos a ver nosotros terminadas, pero sí queremos que se inicie porque son necesarias y son inversiones de tres mil, cuatro mil millones de dólares cada planta. Entonces, si Sempra y estas otras empresas no responden en un mes licitamos porque sí van a haber empresas interesadas. Adelante. Pueden suscribirse acuerdos conjuntos para la producción de energía con la modernización de turbinas, equipamiento de presas existentes e instalación en las mismas presas en los vasos, de celdas flotantes, fotovoltaicas, flotantes en los embalses de las presas. Se utiliza toda la infraestructura que se tiene y se ponen paneles en la presa y ahí están los generadores. Entonces, tiene un doble propósito el generar la energía con el agua y con el sol. estas inversiones estarían garantizadas con la compra de la energía que produzcan estas empresas, quienes inviertan, compraría toda la energía la Comisión Federal de Electricidad. Todo esto se los planteamos ayer. Los invitamos además a que se inviertan en parques también de energía solar, como es el caso del parque más grande de América Latina, ubicado en Puerto Peñasco, Sonora. Ahí va a estar un parque, ya tenemos el terreno, ya está el proyecto. La política actual del gobierno no apuesta a la contaminación, sino al contrario, tiene en los hechos, como en pocos países del mundo, el propósito de contribuir a enfrentar de manera auténtica el grave problema del cambio climático. Se les informa que el presidente del gobierno adquiere un compromiso de Estado de impulsar la transición energética a través de una política de desarrollo científico y tecnológico. La política del actual gobierno no apuesta a la contaminación, sino por el contrario, tiene en los hechos, como en pocos países del mundo, el propósito de contribuir a enfrentar de manera auténtica el grave problema del cambio climático. Y ya se mencionan las acciones que estamos llevando a cabo. Este es el documento. no hubo realmente protestas, fueron muy respetuosos. otros, estaba el gerente de SEMPRA y otros empresarios muy importantes del sector energético y se acordó de que van a tener más comunicación con los secretarios. Me acompañó el secretario de Hacienda, el secretario de Gobernación, el subsecretario de Relaciones Exteriores, porque no está Marcelo Ebrard, Roberto Velasco. Me acompañó Rocío Anale, secretario de Energía, Manuel Bárteles, director de la Comisión Federal de Electricidad y Octavio Romero Oropesa, director de Pemex. Entonces, se expuso esto, todos ellos tomaron la palabra. Fue una reunión larga, la iniciamos a las dos y terminamos a las siete. Y el señor Kerry, pues, muy respetuoso. entendiendo de que ha habido un cambio en México y que ya no se puede mantener la misma política. no, 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 este, sí se habló del tratado porque este, se dice que nosotros no estamos cumpliendo con el tratado por este tema. sí, les aclaramos dos cosas, dos cosas. Tres, una que cuando se negoció el tratado tuvimos una diferencia, cuando el gobierno del presidente Trump, porque ya habían acordado con el equipo del presidente Peña un capítulo sobre petróleo que comprometía la soberanía de nuestro país. Y como nosotros estábamos en ese entonces invitados como observadores, ya era yo presidente electo, sostuvimos que no aceptábamos ese capítulo y se rompieron las negociaciones, se pararon las mesas, porque ese capítulo pues era comprometer el petróleo, como 20 o 30 hojas y pues hubo tensión y lo mismo, si se da a conocer, va a haber devaluación, viene una crisis, pero sostuvimos que no podíamos nosotros. Al final tuvieron que decirle al presidente Trump porque nadie quería informarle que estaban rotas las negociaciones. Y al final también, esto es importante, cuando le informaron al presidente Trump, dijo ¿y qué plantea México? ¿qué plantea? AMLO. Pues ya le entregaron lo que planteamos, dos párrafos, nada más. y el párrafo es, los dos párrafos, que México es un país soberano y que el petróleo es de la nación y que no se compromete ante ninguna negociación. Y el presidente Trump aceptó y así quedó. Entonces, esto ayer lo recordé. Entonces, sin embargo, se dice ah, pero ese es el petróleo, no la industria eléctrica. Sí, pero en el tratado, en lo que tiene que ver con la industria eléctrica, no hay nada que signifique que nosotros estamos incumpliendo, nada. Y lo tercero es que recordé que en el tratado nos comprometemos los gobiernos, los tres gobiernos, Canadá, Estados Unidos y México, a no permitir la corrupción y nosotros no podemos suscribir nada que signifique corrupción. Por ejemplo, los contratos de autoabasto, si la Suprema Corte los ha declarado ilegal, ¿cómo los vamos nosotros a aceptar? Eso es corrupción y eso también está en el tratado. Y hay cosas que tienen que ver con los principios y hay un principio básico que es el de la defensa de nuestra soberanía. Si perdemos nuestros derechos soberanos, ¿qué vamos a hacer? Ahora sí que como la canción de Silvio. Qué cosa fuera, ¿no? La masa sin cantera. ¿Es de Silvio? ¿Eh? Sí. Preciosa.